Vamos a dar la bienvenida a Paulo Quevedo, que está aquí con nosotros. Paulo, que me acompañó durante el Mundial. Bienvenido, mi niño. Exactamente. El hombre que me dio clases de cómo soplar una bubucela ahora está envuelto en un escándalo sexual, señores. Imagínate tú. ¿Soplar la bubucela? ¿No te acuerdas? Que resultó ser la que mejor lo hacía era, mira, su acompañante. Allá está, mira, ya, claro, ella es la que sabe mejor soplarla. No, y Raúl también la sopló muy bien. No, 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 mejor que ella la sopla Dorismar. Ella sí sabe soplar la bubucela. Bueno, te encuentras en medio de este escándalo que acabas de salir, aparentemente te han acusado, han hecho declaraciones de que tú te vistes envuelto hace años atrás en un trío amoroso. Imagínate tú. Pero con dos hombres. Pero, exacto. Exactamente, con dos hombres, efectivamente. No sé cómo hacer estas preguntas. No, ni yo, ni yo, no sé cómo responderlas. Qué bárbaro. Una vez más, este, nada. ¿Pero es verdad o mentira? No, es completamente mentira. Pues tú tenías una novia que salía en República Deportiva, ¿no? La senadora. Ah, no, sí, así va. O sea, tiempo. No, la última novia la tuve. Ah, eso fue antes del trío amoroso. Eso fue antes, pero mucho antes. Y luego ya tuve otra novia y acabo de terminar con ella recientemente y me lamentaron encima este escándalo. Que la verdad, mientras estaban escribiendo eso, yo estaba en mi cuarto con una rubia esplendorosa. Entonces, yo no sé por qué andan inventando esas cosas. Pablo, pero ¿son nosotros dos actores? Sí. Ok, ¿son famosos? ¿Se puede hablar un momento más? ¿Has hablado con ellos? ¿Los conoce o no? Claro, por supuesto. Los conozco súper bien. Estuvimos la última vez hablando al respecto. En un trío amoroso. En un trío güey. Estamos en trío güey, en trío line y estábamos atacados de la risa evidentemente porque, claro, ellos siempre malinterpretan la entrevista y ponen lo que ellos quieren y, claro, me llevaron a mí entre las patas. Pero esto es ya, digo, yo vengo ya de atrás que yo hice y deshice que yo malo, una restricción que me pusieron y no sé qué, ya habrá un trío. Bueno, no queda en 20 segundos que le decimos al público. Y la senadora de República Deportiva, ¿eso terminó? Sí, claro, eso terminó hace mucho. Entonces, ¿cuál es la última pregunta? ¿Eren o no eres? ¿Lo probó? ¿Cómo crees? Al contrario, ¿no? Me fascinan las mujeres. ¿Cómo pueden llegar a pensar?